Estos son los nuevos cambios que tiene la reforma laboral que presentó el gobierno de Gustavo Petro ayer 24 de agosto. Primero, la base principal que tenía la anterior reforma era el contrato a término indefinido. Esta, por su parte, continúa igual, pero establece en su artículo 6 claramente que otro tipo de contratos, como los de prestación de servicios, no serán válidos para tareas que son permanentes dentro de las empresas. La contratación a tiempo parcial y con derechos también permite que muchos sectores puedan entrar también a la formalización. También se plantea que se promueva la formalización de quienes operan micronegocios. Tenemos una reforma de 92 artículos donde hemos incluido elementos muy importantes, como por ejemplo las líneas para que los micronegocios puedan tener una seguridad social y derechos. Para los pequeños empresarios, para los campesinos asociados, para el trabajo familiar, abrimos una puerta muy importante para que ellos tengan un tratamiento diferencial y puedan hacer la cotización por semanas, como hoy lo hemos puesto en la reforma pensional. Y estos, los que tengan tiempos menores, pueden traducirlos a semanas y de esta manera le cuenten para la seguridad social. También sigue sobre la mesa la iniciativa de regular la situación de aquellos trabajadores que se encuentran en plataformas de reparto digital como las aplicaciones DidiFood y Rappi. Los cuatro elementos centrales son, primero, se hace la transparencia del algoritmo, es decir, se acepta que ese algoritmo tiene que ser transparente. Lo segundo, los trabajadores tendrán la seguridad social. Tercero, tendrán los derechos a los riesgos laborales asumidos por la empresa. Y cuarto, tienen el derecho a asociación. ¿Cómo quedó el debate de la producción de laboralidad? Entonces, llegamos al acuerdo de que este debate será voluntario. El trabajador tiene la posibilidad o de declararse independiente o de hacer un contrato digital especial. En cualquiera de las dos partes tiene que estar llegado a la seguridad social y la empresa pagará el 60% de su seguridad social. El trabajador asumirá el 50% y en todos los casos siempre los riesgos laborales serán asumidos por las plataformas. También, con esta reforma que busca dignificar al trabajador, se mantienen las medidas de protección para garantizar la estabilidad laboral reforzada, aplicables a individuos con respaldo sindical, personas con discapacidad, mujeres embarazadas y prepensionados. Eso nosotros lo que buscamos es desincentivar la práctica del despido como práctica cotidiana. Hoy entonces se ha planteado, traíamos una propuesta de 45 días base, hoy en la reforma han quedado 35 días de base de indemnización y a medida que la persona tiene 1, 2, 5 años, 10 años, 15 años, vamos aumentando los porcentajes con el ánimo, efectivamente, repito, de que está conductándose a la que se aplique. La ministra de Trabajo, Glorínez Ramírez, también mencionó que quiere aumentar con esta reforma el recargo en días de descanso y festivos al 100%, lo cual, según explicó ella, sería de forma progresiva. La progresividad en el pago de festivos y dominicales, ¿esto qué significa? Que vamos al 100%, pero para el año 2024 iremos con el 80%, para el año 2025 con el 90% y en el 2026 llegaremos al 100%, esto acogiendo también algunas de las propuestas de los sectores empresariales. Uno de los cambios más sustanciales es la modificación de la jornada laboral nocturna que establece que comenzaría desde las 7 de la noche y finalizaría a las 6 de la mañana. Si bien es cierto que esta reforma laboral causó polémica en un principio, esta tampoco se queda atrás, pues según dijo Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, este proyecto que reforma al trabajo sería una equivocación por parte del Gobierno Nacional. Desde Fenalco consideramos que nuevamente el Gobierno Nacional se equivoca al radicar este proyecto de reforma laboral que básicamente está fundamentado en el proyecto que se hundió en la pasada legislatura. Creemos que se cometió el grave error de desaprovechar el espacio de más de dos meses para escuchar a todos los sectores, incluir ideas, propuestas como las que ha tenido Fenalco y insistir en la esencia que fue el incremento de los costos laborales. Esperamos que los congresistas de Colombia, especialmente los de la Comisión Séptima, sepan entender el momento de desaceleración que está viviendo en Colombia y el desafortunado impacto que podría tener este proyecto de la generación de empleo. Pero aquí hay un punto importante para señalar. Pese a que se menciona que el Gobierno con esta reforma no estaría dando empleos, solo basta con mirar los datos del DANE para darse cuenta que, aún sin tener este proyecto en funcionamiento, las diferentes políticas públicas que ha implementado el Gobierno Nacional han demostrado que sí se puede disminuir el desempleo, bajar la inflación y también potenciar la inversión externa. Hoy la cifra que nos marca el 9.3% nos pone en un dígito del desempleo, meta que nosotros hace rato queríamos tener. Ahora la importancia que tenemos es cómo la volvemos permanente. Lo que nos ha dejado claro es que efectivamente las políticas de empleo del Gobierno Nacional, reflejadas en el Plan Nacional de Desarrollo, donde tenemos la reindustrialización, el campo como motor de ruralidad y el reconocimiento que hemos hecho de la economía popular, solidaria y comunitaria son un buen camino. A esto le agregamos todo lo que ha significado el proceso de formación para el trabajo, la formalización de empleos y desde luego la articulación entre lo nacional y lo territorial. El principal factor de crecimiento del empleo en este año transcurrido es la actividad misma del Gobierno en educación, salud, defensa y otros. Le siguen las actividades profesionales y científicas particulares. Por eso, el empleo creado en un millón de puestos de trabajo en este año es un 98% de alta calidad. Aquí la Academia Económica puede observar cómo una política contracíclica del Gobierno genera reactivación económica, lo contrario de lo que proponía el neoliberalismo. Esperamos que para septiembre empiecen a bajar las tasas de interés para acelerar el crecimiento económico. Por cierto, también es muy importante señalar que diferentes grupos empresariales manifestaron su temor y repudio por esta reforma, mencionando que se perderían miles de empleos. Pero ¿acaso eso no tiene que ver con la estrategia que alguna vez denunció Gustavo Petro sobre el líder de cambio radical y ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, quien mencionó que antes de erradicar el proyecto que reforma el trabajo en Colombia se iban a despedir a cientos de trabajadores? Los empresarios ya han manifestado, nosotros sí tenemos un plan B, antes de que esa reforma sea sancionada vamos a sacar a miles y miles de personas, pero no se quedará trabajando amparados por esas normas. Lo que la gente tiene previsto y lo que el gobierno sabe y a los que no le han parado horas. Y llamado hoy aquí, desde la ciudad de Medellín, es a todos los partidos que lo comulgan con el gobierno para que nos unamos con la mayor generosidad. Y a eso venimos a Antioquia. ¿Y usted piensa que esta reforma laboral volverá a hundirse en el Congreso? Los vemos en los comentarios y recuerden, somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz. Apoya el trabajo periodístico del Tercer Canal. Ingresa a la app o a www.neki.com. En la app ve al signo pesos y elige la opción enviar plata o a la opción recargar. Recuerda que en la página web escoges la opción recargar. Llena los datos con el número de cuenta 304-271-5010 y elige la opción neki. Continúa los pasos y confirma tu aporte. Y listo, juntos visibilizamos la otra Colombia. Si te gusta nuestro contenido y no quieres perderte nada de la agenda alternativa, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Recuerda darle like a este video y por supuesto compartirlo con tus familiares, amigos y conocidos. Así juntos visibilizamos la Colombia profunda. Recuerda, somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz.